Pepe Cárdenas, José Cárdenas, el locutor, periodista, comunicador de Radio Fórmula. En lugar de sentarnos a analizar, a debatir, ¿cómo salimos de esta todos juntos? Vea lo carroñero, lo sopilotón de Pepe Cárdenas, porque dice, ¿dónde quedó la promesa presidencial? Como si fuera enchílame otra, para que vea la calaña de comunicadores que tienen espacios en radio de cobertura nacional y otros que tienen columnas en periódicos de circulación nacional y otros que tienen televisión nacional. Este es Pepe Cárdenas, el de Radio Fórmula. Las masacres aumentan, aunque el presidente pretenda negarlo. Este lunes nos despertamos con la mala noticia del ataque a un palenque clandestino manejado supuestamente por la familia michoacana en Sinapecuaro, Michoacán. El saldo 20 muertos, 4 heridos es hasta el momento, es sin duda la matazón más reciente, pero no va a ser la última, tome nota. La estrategia de abrazos no balazos es un fracaso. No va a cambiar mientras el presidente niegue reconocer que se trata de una política ingenua, por decirlo menos. Pensar que el crimen organizado depondrá las armas y bajarán los niveles de la violencia porque el gobierno tuvo la iniciativa de replegarse y no confrontarlo. La verdad es que es una fantasía. Al contrario, es muy probable que veamos un aumento importante de la violencia en las siguientes semanas y meses, porque ante estos eventos brutales hay un efecto expansivo sin duda. López Obrador ha sido incapaz de entender que el crimen organizado no va a desaparecer, que en todo caso lo único posible para el gobierno es domesticarlo, digamos ponerle límites. El crimen organizado tiene un crecimiento exponencial ante el vacío de autoridad, sin contar la enorme capacidad de sembrar semillas de maldad. Los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador afirman que la crisis de violencia es herencia del pasado. Sin embargo, callan la promesa presidencial de pacificar al país en seis meses y que los narcotraficantes cambiarían las armas por tractores. Esto lo dijo cuando tomó posesión. La promesa se hizo una. Creo que a Pepe Cárdenas le caería muy bien darse una vueltecita por zonas de Sinaloa, de Guerrero, para entender de mejor manera estos temas de los que quiere opinar como si supiera, como si tuviera conocimiento de causa. Lo que es Pepe Cárdenas es un payaso, un sopilotón, un carroñero. Imagínese usted estar lucrando con sus comentarios, con una masacre. La necro, el necro periodismo. Si hay necropolítica, vaya que si hay periodistas que les fascina, les fascina hablar de la muerte. Bueno, vámonos con más información.